Siempre que vemos alguna película nos preguntamos cómo es que realizan cierta escena o efecto especial. Bueno, en mi caso casi siempre me lo pregunto, y es que la industria del cine ha evolucionado tanto que la mayoría de las secuencias son producidas con grandes pantallas verdes. Pero, también hay alguno que otro truco con el que se las ingenian para darle más realismo al filme. Sin más que decir, comencemos. Ah, me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal. Antes de que diga, así se ve en estas 5 películas sin efectos especiales. Número 5 El planeta de los simios, la guerra. Empezamos con el tercer capítulo de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, El planeta de los simios. La producción de esta película costó 150 millones de dólares, pero recaudó en taquilla. Acerca de 1.500 millones. Vaya que fue rentable. Pero, dejemos los datos financieros a un lado, y pasemos a ver cómo es que se hizo esta película. Uno de los protagonistas es el simio llamado César, quien es interpretado por Andy Serkis, maestro de la actuación en captura de movimiento. Dato curioso, Andy también le dio la vida a Gollum en la saga de El Señor de los Anillos. A pesar de que se siguieron los mismos métodos de las anteriores dos películas, para los efectos visuales hubo una clara mejora en esta tercera parte, dándole mayor realismo a los personajes. Pero los efectos no serían nada, sin los actores que están detrás de la captura en movimiento. Quienes de la mano de Serkis tuvieron que practicar muchísimo, para imitar lo más posible a los simios, y el resultado fue fantástico. Número 4 El libro de la selva Admítelo, tú también tuviste tus dudas la primera vez que escuchaste, que harían una versión live action del libro de la selva. Y aclaro que no soy crítico de cine, pero en mi opinión, creo que el resultado final fue bastante bueno. Uno de los aspectos más importantes en los que se enfocó la producción, es en la selva. Y para darle ese efecto tan real, tuvieron que montar una jungla en un set de los ángeles. Bueno, es un decir, ya que en realidad se ayudaron bastante de los efectos visuales. Mill Setty, quien le da vida a Mowgli, es el único actor humano que sale a cuadro, y tuvo que usar toda su imaginación para desarrollar cada una de las escenas, ya que la mayor parte de ellas solo tenía algunas guías y referencias. La creación de los animales también fue todo un reto para los animadores, ya que cada uno de ellos posee características y comportamientos diferentes. Pero al final se salieron con la suya, y lograron hacer un gran trabajo. Número 3 La vida de Pi Esta es otra de las películas que nos cautivó con sus efectos visuales, y según las propias palabras del director, Anly, ha sido uno de los retos más difíciles de su carrera. Lo que más complicó el rodaje fue el tigre, pues tuvieron que usar imágenes generadas por ordenador para que fuera posible la realización de las escenas. Solo la piel del felino lo trabajaron 15 dibujantes, quienes que tuvieron que colocar y controlar 10 millones de pelos que tenía Richard Parker. Otra cosa que a todos nos impactó fue la inmensidad del océano, y para hacerlo posible, ni siquiera hubo necesidad de salir a alta mar para filmar, sino que montaron un set con todo lo necesario para realizar las increíbles tomas. Algo que sin duda, no todos nos imaginamos. Número 2 Capitán América Civil War Una de las películas más esperadas del 2016 es sin duda Civil War, y evidentemente una de las características que marcaron esta cinta fueron sus escenas de acción. Para lograr todos los efectos necesarios, en ocasiones utilizaron fondos de croma, como por ejemplo, en la escena donde el capitán detiene el helicóptero, y un sistema de cuerdas para esos saltos tan espectaculares que daban los superhéroes. En cuanto a los escenarios, la mayoría se realizaron dentro de un set en Atlanta, pero también tuvieron que viajar a países como Alemania, Brasil, Reino Unido, y solo por mencionar algunos. En mi opinión, creo que están muy bien realizadas, aunque me hubiera gustado ver más personajes en ambos equipos. Número 1 Jurassic World Es increíble la diferencia entre los efectos utilizados para la película de 1993 y los del 2015. Pero no es para menos, ya que pasaron 22 años en los que el cine evolucionó bastante, y tú te hiciste más viejo. Obviamente, la mayoría si no es que todos los efectos se centran en los dinosaurios. Por ejemplo, en la cinta noventera, esta era la técnica que utilizaron para darle vida a los icónicos velociractors, algo muy distinto a lo que se utilizó en 2015. Y aunque en esta ocasión, la mayoría de los dinosaurios fueron generados por ordenador, para animar a Blue y sus amigos tuvieron que utilizar las mismas técnicas de captura de movimiento como en el planeta de los simios. Por otro lado, también se emplearon mecatrónicos para las escenas donde se debía tener contacto con los dinosaurios, y uno de ellos es precisamente el apatosaurio que muere a mitad de la película. Sin duda, todos los filmes anteriores de la franquicia abrieron gran brecha para producir esta gran entrega. Cuéntame, ¿cuál de estos efectos te impresionó más? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.